Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Y en esta ocasión voy a hacer un Spark Y diréis, ¿por qué? Estamos a mitad de mes, de septiembre, no es un banner especial ni nada por el estilo ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, acaban de anunciar de que en la Guild Wars que va a haber en enero Ahora hay que prepararse mucho para la Guild Wars que hay de bosses de tierra Entonces hay que mejorar muchas cosas en viento que no es un elemento en el cual yo esté muy bien Pero ya han anunciado lo que va a haber en enero, que es la Guild Wars de bosses de luz Y lo han acompañado el anuncio con un Flash Gala, a mitad de mes Pero no un Flash Gala normal y corriente, sino que viene con un personaje de fuego Que hubiera venido estupendo en esta Guild Wars que hubo Y viene con un personaje gran nuevo, que está rotísima Y yo voy a ir a por ella en este intento de Spark Después vemos que aquí hay personajes que no deberían estar en estas épocas del año Porque son de San Valentín Y sí, todos los personajes de San Valentín están Que se pueden conseguir en estas tiradas ahora mismo Es una burrada, porque hay muchos muy buenos Por ejemplo, la Grovale es brutal Y no solo eso, viene una Guild Wars de viento Y este señorito es brutal En sus dos formas Tanto su forma gran, que su arma es impresionante Él es impresionante también de cara a la Guild Wars en sí misma Pero su versión de San Valentín es una burrada Y además consume menos botones si tiene las armas necesarias Ya veis, San Valentín es uno de los banders más importantes del año Ya que en sus personajes pocas veces sale alguno que no sea bueno En alguna circunstancia Y en esta ocasión pues vamos a primero hablar De cuál es el objetivo por el cual he decidido hacer el Spark Tenemos aquí a Liche Sí, Liche La Summon esa que es un boss para que te caiga la Scales Que es la Staff que quieres una cuando tienes todas las armas distintas Para tener un buffo extra Pues sí, esta señorita Y sí, acaba siendo una señorita el esqueleto gigante ¿De qué trata ella? Pues tenemos aquí que es Primal Es Dark Y es Staff Esto no nos importa lo que es Staff Porque no es a lo que vamos pensando ahora mismo No es para una composición de todos con Staff Es más, está más pensado en otro tipo de composiciones Y vamos a ver primero sus pasivas ¿Por qué es importante en sí misma? Pues aquí vemos ya que tiene dos pasivas La primera de ellas es muy, muy interesante Ya que ella no puede recuperar vida A través de curaciones en área Pociones Por ejemplo Lucifer si la tiras no le curaría a ella Etcétera, etcétera Recibe daño todos los turnos Ese daño está limitado a un máximo de 1000 de daño Que puede recibir todos los turnos Pero a cambio de eso Está ganando un 30% de buffo de ataque Que además es el buffo de ataque Que se stackea con otras cosas Que es de Perpetuity Perpetuity No sé ni hablar Tenemos aumento de la defensa Lo voy a poner así como si no fuera nada Pero es que es un 100% de defensa más O sea, es un tancazo increíble Después tenemos aquí Cea Specs Las Cea Specs Es las estadísticas aumentadas que tienes de cara a los Oggi Y no se quedan cortos Porque es un 30% de boost En el cap del Oggi Muy importante cuando quieres hacer OTK Si vas a través del Oggi Y un 50% del daño de los Cea O sea, pega como un camión Es un tanque que flipas Y encima tiene un buffo de ataque No solo centrada en el Oggi Y cuidado Porque también hace multiataques Los multiataques están de que tiene asegurado doble ataque mínimo Así que mínimamente va a cargar la barra bastante bien Pero ahí no acaba la cosa Es que tiene muchísimas cosas Y por eso es tan buena este personaje Tenemos que Todo el daño Bueno, todo el daño Algunos daños No especifican cuáles Que es de A final de turno O que tienen que ver algo con los turnos Que serían los DOT En Damage Over Time Pues Se convierten en recuperación de vida Aquí está el tema de que ella recupera vida Y el tema de que Este daño que se come En lugar de ser daño Se transforma en recuperación de vida Estamos hablando de un personaje Que se está curando automáticamente De una forma constante En Dark Eso aumenta mucho las cosas Para que se pueda ir a estamina Y estamina es algo que no está mal Ahí en Dark Normalmente vas a Hades Con esas cosas Porque tiene las mejores armas De ese tema Y Emnity está mejor En el otro Es muy muy fácil de conseguir Pero Yo creo que esto va a ser muy importante En ambas Y ahora vamos con la segunda parte De las pasivas Que es Cuando un aliado Está debuffeado Al final de turno Cualquier tipo de buff Cualquiera Eso es muy importante Hace daño A todos los enemigos Y el daño Proporciona carga A ella Que es Por cada activación De esta pasiva Que se hace aquí Que se activa Una vez Por cada debuffo Que haya Entre todos tus personajes Por cada vez Por cada vez Que haces esto Es un 5% A la barra A ella Importante dato Si te has tirado La tercera habilidad Con Bicala Todos los incrementos De barra Se ven aumentados Así que puede ganar Un 90% De barra Todos los turnos Porque si Con tal de que Todo el mundo Tenga debuffos Porque tiene un máximo De 10 veces Que puede hacerlo Pero son 10 veces Que se activa una habilidad Que puede estar cascando Nukes De a lo mejor Con multi hit Pongámosle De 2-3 millones Si no tienes Nada Que lo pueda potenciar Nada que tenga Suplemento Y todo lo demás O sea Ya solo con esto Ya parece que pinta Muy bien Porque Ya vemos Cualquier debuffo Hace estas cosas Y Vale Lo normal es que Tú no quieras Tener debuffos En tus personajes Pero Vemos que hay personajes Que salieron hace No demasiado Que Hay uno que se pone Debuffos Y se los va quitando Y va haciendo daño Al enemigo En base a ello Y gana cosas O sea Un personaje que Estaba totalmente En el olvido A mi me tocó Porque me tocó Y a lo mejor Lo rescato Por eso Lo tengo en nivel 1 Pero vamos a ver ahora Lo que son sus habilidades Primero El Oggi Solo con el Oggi Ya es una burrada Daño masivo A un enemigo De Dark Vale Eso es lo habitual Delay O sea Le metes delay Al enemigo Le quitas un cristal Por hacer Oggi Recordemos que Esta señorita Gana barra Como una endemoniada Y Cada vez que haces Oggi Restas en uno El cooldown De todas tus habilidades Ok Eso Pinta muy Exageradamente Bien Vale Vamos ahora Con las habilidades Que vemos aquí Que el cooldown Es elevado Pero Se va a ver compensado Entre Lo de los Oggi Que le va a reducir Muchísimo Los cooldowns A estas cosas Y lo que duran En si mismas Primera habilidad 6 daños Por tanto Multi hit De Dark Vale A random foes Normalmente Cuando vayas a un boss Solo va a estar el boss Así que no os preocupéis Por estas cosas Está bastante bien Death Grace A todos los aliados Y convierte el daño Que reciben En daño de luz O sea Transforma todos los daños Todos los daños Muy importante En daños de luz Por lo tanto Si tienes limitadores De daño Ante luz Pues estás ganando Beneficios Con ello Pero vamos a ver Que es esto Del Death Grace El Death Grace Es Convierte El daño Por turno A Esto está A todos los aliados Como veneno Quemado Putrefacción En Recuperación de vida Y no puede ser Quitado Este Buffo Este es un buffo Que no te lo pueden quitar Ningún boss Y es que Todos los debuffos Que sean así Daño por turno Te están curando Por cada debuffo Te curan He llegado a ver Curas de 9000 Contra Contra Algunos bosses Que te donen Muchos debuffos Y esto es lo que les decía Que convierte todo el daño En daño de luz Esto dura 5 turnos La habilidad Tiene 9 turnos De cooldown Y con esto Puedes ir restándoles De uno en uno Los turnos Es muy exagerado Puede ser que Lo tengas Completamente Todo el rato puesto Por ejemplo He visto una En la que están Bikala Rey Que es así como La madre De los eternal Dándole doble ataque A esta Y esta señorita Y lo que hace ella Es todos los turnos Mete Ogi Porque hace Los autoataques Que ella tiene Doble ataque asegurado Con lo de Rey Por lo tanto Se mete Barra Hasta un 20 y algo por ciento Mínimo Y después Tiene El Ogi Más La activación Del otro Que le mete Un 90 por ciento De barra Entonces Está teniendo 100 por ciento De barra Todos los turnos Y eso Que implica Pues que hace Su Ogi Metiendo delay Todos los turnos El boss No va a hacer Nada en absoluto Y vas a tener Una reducción De cooldown De esto De que cada turno Va a reducir en uno Así que Tendrás Perpetuidad De estabilidad Así que De cara A full auto Es increíble Este bicho No nos olvidemos También de que Ella se va curando De forma pasiva Y en full auto Sabéis que el problema Es las habilidades De curación Que tienen que ser Activadas Las de marco verde No se activan solas Tienen que ser pulsadas Esta no tiene Ninguna habilidad De marco verde Se va a curar Porque está debufeada Es así Muy muy hardcore Segunda habilidad Corrupción Hace daño A todos los enemigos Y aliados Daño de luz Y No Quita Daño de luz Y defensa de oscuridad Mete Veneno Y putrefacción Esto ya es la sinergia pura Dos debufos Importantes De daño por turno Por tanto Es curación Para todo el mundo Y Los de los otros Dos debufos Pues es De bufo de daño de luz Que a ti no te importa Porque vas con dark Y Reduce la defensa Defensa de oscuridad A ver Ella es 100% de resistencia extra Pinta muy muy bien Eso Y son cuatro debufos Que te estás poniendo Por lo tanto Cuatro activaciones De la otra habilidad Y ya Para colmar el vaso Tenemos aquí Curse de spirit Es una habilidad Que no se puede volver a invocar Y lo que hace es Cuando ella muere Resucita Y se pone un debufo Que el debufo Para que sepáis lo que es Es Que Recibe daño De forma indefinida Todos los turnos Por lo tanto Es un debufo Y eso implica Que es otra activación más Es una exageración De personaje Es completa exageración Por lo tanto La quiera Aparte Es una muy buena waifu Eso de que le han puesto Los típicos dientes De tiburón Me han ganado solo con eso Pero hay una cosa Que es su arma Que esto es lo que A la gente se le ha ido A la maldita cabeza con ello Primero Es un hacha Esto que implica Que podemos ir Con el amigo de los animales Con Lumberjack Y eso es muy bueno De cara a supervivencia Segundo Es un worldly O sea Es el mayor Daño Que existe ahora mismo En el juego Es un worldly Así que podemos estar haciendo 6 millones de daño Con el protagonista Y te pone Esto de aquí Que es el Blood Sacrifice Que ahora mismo Voy a Un momento A ponerlo aquí El Blood Sacrifice Es Un debuffo Que te hace que Todos los turnos Pierdas un 10% De la vida Teniendo en cuenta Que al ser un debuffo Que es un dot Daño Damage Overtime Estarías curándote Un 10% De la vida Todos los turnos Porque si Siguiente Suplementa el damage A todos los aliados De Dark Suplemental En Dark Eso es una maldita Burrada Sobre todo cuando está Orchis por ahí Que da un buffo extra A todo el mundo Haciendo suplementales Increíblemente buenos Y está Belial También La otra habilidad Boostea al ataque En base al número De hachas Que tenga el equipo A ver Tenemos Esto es un hacha La Seraphic Es un hacha Y otro hacha Importante Sería El arma De Shalem El Kebab Gigante El bate De Cavernícola Es un hacha Así que tendríamos Tres armas No es el Impófum Más importante No es que Es importe demasiado Pero si tenemos Las tres En el mismo equipo Ya estamos Ganando Bastante Con ello Y lo último Es Boostea El damage Cap De los personajes De Dark Recordemos Que en este Elemento Está Predator Predator Es una Exageración De daño Que ¿Cuál es el problema De Predator? Que Es daño Explosivo Solo una vez Pues con esto Podemos hacer Que sea Un poquito extra Un poquito más Exagerado Ese daño En ese momento Estupendísimo Este arma Es una burrada Y además Cabría en una Composición Ahora mismo Para ir con Scales En Dark Ya veríamos Una copia De esto Llevaremos Un palo De De Shalem Llevaremos La Seraphic Y otra arma Así que sería Grand Sería por ejemplo La de La de Black Knight La de No me saldrá El nombre La de Black Knight Que también Está muy bien En ese sentido O podremos Incluso ir Con el arma De Dar Angel Olivia Con eso ya tendríamos Más que suficiente Para hacer lo que querramos Con esto O sea Es muy exagerado Lo que puedes hacer Con este personaje Y por lo tanto Ya después de estar aquí 14 minutazos Explicando al personaje Que me parece una exageración Pues voy a cortar este vídeo Y vamos a centrarnos En la tirada Ahora sigue así Me despido Y nos vemos En unos pocos minutos Hasta luego Adiós Adiós Adiós